Esta grabación se hizo en el año 1974 en la ciudad capital de la República Dominicana, Santo Domingo. Eran los tiempos donde todavía el CD no se usaba, por lo menos en la República y comercialmente. En ese tiempo estaban los LP, los 45 revoluciones, los 8-Track, los cassettes, 30 minutos, 90 minutos y 120. La nueva generación tal vez conozca eso a través del Internet, pero no porque tuvieron la oportunidad de tocarlo y verlo en esos tiempos. Hoy día todo es digital, pequeño, compacto, antes de todo era grandotote. Rubén Núñez de este lado, ahí nos vemos. Se me cuidan por ahí. Bendiciones, tranquilos, tranquilos.